Si alguien tiene la grabación de una llamada con la Barbie, en este caso de Carvaldez Villarreal, que ha sido uno de los matones o sicarios más salvajes y sanguinarios que ha tenido este país, dijo, si alguien la tiene, yo renuncio. Entonces yo le pregunto a Alina, Alina, discúlpame, Alina Duarte, yo le pregunto a Alina, si tú tuvieras esa grabación, ¿a poco no la sacas, Alina? Pues mira, es que creo que se ha vuelto, híjole, un reto para estos periodistas que ya se dieron cuenta que necesariamente tienen que demostrar lo que están diciendo. Creo que están muy acostumbrados, muy acostumbradas a simplemente generar la duda dentro de la población que hoy sale a defender justamente este gobierno, pero sobre todo más que a defender, sale a cuestionar justamente los intereses detrás de este tipo de publicaciones. Tim Golden ha insistido en que no va a acudir a la mañanera, no contestó él, contestó ProPublica en nombre de él, diciendo que no iban a acudir. Anabel Hernández la vimos en este show que hizo con Julio Hernández diciendo que ella sí tenía pruebas sólidas, pero que se las reservaba para ver cuándo podía o cuándo iba ella a decidir sacarlas. Pero a la par tenemos los testimonios de Mike Vigil, ex agente de direcciones internacionales de la DEA, diciendo que no, que no había pruebas, a pesar de que Carmen Aristegui le vuelva a preguntar, ¿pero era por presiones políticas o porque no había pruebas? Y le dice, no, no había pruebas, ¿no? O sea, no es una cuestión de especulación, sino que no se ha demostrado realmente que haya pues algo que seguir rascando. Entonces, se han ido acumulando varias cosas en esta estrategia que además coincide y hay que poner mucho el acento y sobre todo decirle a la audiencia que hay que estar en alerta permanente y sobre todo estarnos informando de manera crítica, de manera sustancial sobre lo que se está presentando. Porque esta estrategia mediática no es casualidad, yo se los he dicho, a mí me ha tocado incluso ver esto en otros países, cómo empiezan a orquestarse campañas, sobre todo de medios internacionales, porque en lo nacional se llega a dar la disputa por el sentido común, la disputa de las narrativas. Pero a nivel internacional es muy difícil porque las izquierdas no necesariamente tienen incidencia en el New York Times, en el Washington Post, en Los Ángeles Times, en ProPublica, ¿no? Es decir, las izquierdas también tenemos que construir una serie de alianzas internacionales en las cuales rebatir estas publicaciones no argumentadas. A la par, decía yo, coincide con esta visita de Xochitl Galvez a Estados Unidos, en donde qué bueno que la hizo, yo de verdad estoy muy agradecida, porque pasamos de decir, de nombrar que había posibles alianzas, a verla sentada con Negroponte, ¿no? Bueno, el Wilson Center, en donde es Negroponte, uno de los directivos eméritos, que él fue embajador de Estados Unidos en México, y uno de los principales orquestadores de varios golpes en América Latina, y después con su esposa en Negroponte, ¿no? En otra reunión. O ahora incluso este viaje a España, en donde ella se presenta como la eterna candidata ciudadana, en su momento trotskista, en su momento feminista, lo que sea. Pero ahora en España lo que vemos es que va, y además no es menor, porque recordemos que el PAN justamente tiene un nexo fuerte con Vox en España, este partido de ultraderecha en España, y ahora la vemos pues recibiendo seguramente órdenes también de un personaje siniestro como lo es Felipe Calderón. Yo en redes sociales hacía este chiste, ¿no? De que ella decía que no iba a haber huevones, rateros y pendejos, y pues resulta que prefiere escoger asesinos, mafiosos y delincuentes, ¿no? O sea, se radicalizó hasta en eso, tal vez nos, yo diría que tal vez nos cumplió Xochitl, tal vez de no ser porque dudo de que en esa categoría, no solo de huevones y rateros, sino en la tercera, ¿no? Yo creo que entraría más de uno, entraría Marco Cortés publicando en Twitter sus acuerdos, entraría, Es decir, no cumplió del todo. Pero es interesante, yo estoy muy feliz, honestamente, de que hayan mostrado su verdadero rostro, que muestren que ella, pues, de ciudadana no tiene nada, que son las mismas alianzas de siempre, con los Alitos, con los Marco Cortés, con los Felipe Calderón, con los García, los Cabeza de Vaca, ¿no? Esta foto. O sea, imagínense, en este grupo cercano a Xochitl Galvez, cuántos años de prisión hay para todos estos personajes. Así que, qué bueno que se van desmantelando, pero también qué bueno que estamos aquí, que estamos disputando en las redes sociales, que la gente no minimice el compartir las transmisiones, el disputar en Facebook, en Twitter, el contestar, porque hay mucha gente del exterior que nos empieza a leer y de repente, pues, ve que el 99% es gente de derecha y que pareciera que sí todo el país ya está en contra de este proyecto o que está buscando también derrocar esta cuarta transformación. Entonces, es muy importante que la gente siga alzando la voz, siga consumiendo información crítica y sigamos, sobre todo, siendo bastante autocríticos, porque hay mucho que construir, hay mucha disciplina que tener también y creo que con eso cerraría con el horizonte que tiene esta cuarta transformación. Es muy tentadora la burocratización de los movimientos, es muy tentadora el sectarismo, es muy tentador el individualismo, sin embargo, pues, hay que construir movimientos amplios de masas de izquierda que logren disputar este proyecto, porque recuerden que Morena, no es que ahora, yo no coincido con muchos de los análisis de que es que Morena se va a la derecha, si no es cierto, Morena se construyó como un frente amplio, por estatuto es de izquierda, pero Morena siempre ha sido un frente amplio. Entonces, ¿a quién le corresponde ir más a la izquierda? Pues a la gente que nos asumimos de izquierda, dando la disputa formativa, dando la disputa ideológica con las bases y de manera masiva. Así que varios, varios retos tiene Morena, tiene la cuarta transformación, sobre todo de cara a un proceso electoral como el del próximo mes de junio. Ah, cierto, Emilio, yo estoy...